Para nosotros la FILIG es la fiesta del año, nos estamos preparando con los libros, con las actividades que hacemos y es donde tenemos la oportunidad de estar en contacto con el público y lo más importante con los niños que son al final de cuentas para los que trabajamos todos los días y bueno, la FILIG, esa fiesta nos llena de energía, de motivación para seguir adelante con lo que hacemos Lo mejor de la FILIG es que es una fiesta para todos, para la familia es un encuentro entre los lectores y sus autores, con cuentacuentos, actividades y a mí me encanta ver cómo va la familia, se pasa todo el día ahí y no nada más es estar viendo los espectáculos y las presentaciones que hay también cada vez veo más interés de los niños de buscar el libro que les interese muchas veces van al stand y observan y revisan los libros, los ojean y no se lo llevan, pero al tercer día regresan por él entonces quiere decir que se están tomando el cuidado de escoger bien y ver bien lo que quieren, lo que están buscando entonces vemos cada vez más cómo se van desarrollando los lectores